Hola que tal gente aquí estoy una vez más con un vídeo para mi canal y en esta ocasión les traigo ya lo que me habían estado pidiendo por mensaje privado que sería cómo instalar lo que es el juego de play no battle underground el cual es como saben es para lo que es pc y es el juego más vendido que lo que es lo que tiene sting actualmente pero en esta ocasión yo se los traigo a ustedes lo que sería la versión móvil la que salió hace poco eso sí es una versión china pero es lo oficial que ha lanzado lo que es la compañía que creó el mismo juego de el play no así que para ello lo único que ustedes necesitarán sería bajarse lo que es la apk ya que esta aplicación no se puede conseguir en lo que es play store porque como saben actualmente está en modo beta y únicamente está activa en lo que son servidores chinos donde si ustedes juegan la mayoría de veces va a encontrar lo que son peleadores de china y alguno que otro de américa o de algún otro país que haya se haya registrado haya bajado lo que es la aplicación pero en esta ocasión como saben yo se los traigo para que ustedes la puedan descargar eso sí como recuerden no está en play store la pueden bajar directamente de un link que les dejaré aquí en lo que es la descripción de este vídeo además también pueden como quien dice registrarse en un servicio que tiene lo que es la misma el mismo fuego para que funcione la porque como saben si ustedes se registran lo que es de free fire para iniciar sesión tienen que hacerlo ya sea con correo o algo más que todo usando facebook o cualquiera de las redes y en esta ocasión habría que utilizarlo que sería una especie de como de lo que es un whatsapp chino pero eso se los explicaré más adelante recuerden que para ello necesitan lo que es un teléfono que sea por lo menos de gama media alta porque algunos de gama baja no pueden correr lo que es este juego por la calidad de gráficos que trae y ahora sí pasará a lo que es mostrar la forma de cómo se instala lo que es este juego bueno una vez ya tienen ustedes lo que es su teléfono móvil deben de irse a lo que es la play store como ven aquí estoy en lo que es play store deben de bajarse lo que es la escribir aquí primero en lo que es el buscador lo que es wechat ya que ese es como quien dice el facebook chino o no el whatsapp chino o facebook chino como ustedes le quieran decir tienen que registrarse utilizarlo de esta forma lo descargan es decir pueden encontrar lo que es play store también les dejaré aquí abajo lo que es la descripción del vídeo del link de la play store para que lo descarguen primero aquí se deben de registrar primero deben de descargarlo aquí hay que esperar un poco ya que este archivo pesa 53 megas es algo pesadillo pero vale la pena que lo descarguen también porque con esto es que funcionará lo que es el juego de play no sólo hay que esperar a que transcurra el tiempo algo está algo lerdo la descarga pero ayuda poco a poco como vengente y ya lo que es el juego a casi un 95% la descarga hay que esperar sólo un poco más no lo que es la aplicación de wechat esperan un poco más a que se descargue y esto ya está lo que es instalando es algo bastante lerda ya que como vieron era bastante pesadilla pero tienen que tenerla sí o sí para poder correr lo que es el juego porque si no no podrán iniciar sesión porque de aquí se tomará lo que es el usuario para que ustedes aparezcan en lo que es la opción online y listo gente ya se ha instalado lo que es la aplicación de wechat ahora lo que hay que hacer sería proceder a abrirla ir a buscar lo que es el icono como ven aquí ha quedado sería este icono verde le doy clic ahí para que inicie dice que está creando un acceso directo ahí ya ha iniciado sesión debo darle permitir a todas las cosas que me pide ahí y aquí tiene la opción de inicio sesión y registro con un número telefónico aquí tienen que registrarse con su número telefónico acá arriba deben de poner lo que es su nombre el cual va a aparecer en lo que es el juego le recomiendo que ponga un nombre de usuario yo aquí he puesto el nombre mío pero después también se puede cambiar pero recomiendo que una vez pongan su nombre de usuario ahí luego aquí abajo también tiene opción para agregar lo que es una fotografía como ven para que en lo que es el juego salga la fotografía de ustedes o tal vez el icono de su canal de youtube o lo que ustedes quieren una vez ya se ha cargado también tiene una opción para elegir lo que su región el país si no aparece en esa lista lo pueden dar aquí en esta lupa y escriben el nombre del país ahí aparece ya costa rica caso ustedes aparece el nombre de su país aquí abajo deben de poner ya lo que es su número de teléfono celular una vez escrito aquí pone lo que es una contraseña les recomiendo que tenga letras y números para que sea un poco más segura eso sí esos datos estarán ocultos para que no se revelen como ven ahí ya una vez han escrito todo eso le dan aquí donde dice registrar con un número y deben de esperar unos segundos a que lo que es la aplicación complete todo esto le dan aquí donde dice aceptar luego esperan otro instante aquí dice que hay que hacer uno en el segundo paso de verificación le dan a estar otra vez hay que pasar por otra verificación que tiene lo que es la aplicación tienen que esperar a que lo que es esa función transcurra como ven aquí hay que completar lo que es una especie de rompecabezas deben de elegir que quede la pieza calce correctamente ese es el sistema de seguridad que tienen acá una vez lo han completado esperan que se verifiquen y ahí esperamos a ver qué pasa dice que hay que hacerlo nuevamente le damos ahí y completamos lo que es otra vez el espacio ahí y ya como ven dice que los dos pasos han sido verificados ahora viene otra especie de verificación que tiene aquí la cual sería verificar el número de teléfono como ven ahí dice que se está enviando un código de mensaje de texto el cual le estaría llegando en instantes esto puede tardar a lo alrededor de un minuto hay ocasiones que algunas personas no les llega lo que es ese código eso depende de que si lo que es esta aplicación de WeChat tiene como quien dice convenio con la operadora telefónica que ustedes están utilizando si no les llega lo mejor es que vayan y compren un chip aunque sea prepago o de cualquier otra compañía telefónica y lo prueban a ver si ahí si les llega lo que es el número o prueban con el número de otra persona tal vez que tenga un chip de otra compañía telefónica distinta a la que ustedes utilizaron porque tal vez porque no tiene convenio como les dije aquí tienen que esperar a que llegue lo que es el código está tardando algo pero como ven ahí parece ser que ya llegó lo que aquí está lo que es el mensaje de texto ahí viene lo que es el código hay que cerrar eso y aquí ver lo que es el código para escribirlo en este espacio en blanco que dice escribir código procedo a lo que es escribir el código que me llegó ahí le voy en verificar y como ven ahí dice que ya me he registrado en lo que es la aplicación de WeChat le voy aquí donde dice iniciar sesión ahora como ven aquí les estoy mostrando todos los pasos completos de cómo se tienen que registrar en lo que es WeChat ya que hay algunas personas que cometen el error de no registrarse bien y cuando inician lo que es el play no no les funciona completamente para nada no pueden iniciar a jugar las partidas como ven hay que esperar a que inicie sesión completamente lean aquí donde dice sí otra vez esperan a que cargue lo que es la aplicación para verificar que está funcionando correctamente y listo como ven ahí ya la aplicación ha cargado completamente sale lo que es la fotografía que puse ahí sale todo esto aquí completo inclusive sale mensaje ahí de lo que es el soporte de WeChat una vez ya todo eso está completo ya podemos proceder a lo que es salirnos de la aplicación ahora sí lo que toca es instalar lo que es el play no battleground aquí verificaré que está grabando ahora sí diré a lo que es el gestor de archivos ya que el archivo apk lo tengo en lo que es la carpeta de descargas de la micro sd voy a abrir lo que es la carpeta ahí recuerden que el link de esta apk de lo que es la versión móvil esta sería la creo que es la versión live o algo así porque está la versión timi esa es como que dice un poco más mala esta es la versión live no es instalando el link recuerden lo dejo lo que es la descripción del vídeo ahí es un link de descarga para que ustedes puedan ir bajar lo que es la apk directa así no tienen como quien dice que están instalando aplicaciones chinas para estar bajando lo que es el juego ahí lo pueden obtener de una vez deben esperar a que lo que es la instalación transcurra creo que también para que el juego les funcione correctamente y lo puedan instalar bien necesitan alrededor de 2 gigas libres en lo que es la memoria interna de su teléfono para que se pueda instalar correctamente porque si no tienen esa cantidad de memoria puede ser que les falle la instalación y tengan como que ir a liberar espacio y cosas así en su teléfono por lo menos mínimo tengan alrededor de 2 gigas para que el juego lo puedan instalar correctamente como ven ahí sigue instalándose lo que es la versión de lo que es el play note creo que esta versión sería la light speed algo así light speed es la versión más completa porque la versión timi como les había dicho es como que dice un poco mala y también tiene lo que serían muchos bots porque no muchos personas lo utilizan porque es una versión como para teléfonos de gama más baja y fue la primera versión que salió ahora si una vez instalado le dan en listo regresan atrás y ahora si procederemos a lo que es abrir el juego porque ya es instalado buscamos lo que es el icono sería este de acá como ven aparece en chino lo que es el nombre porque el juego actualmente no está disponible para lo que es latinoamérica y europa únicamente para lo que es asia aquí hay que esperar a lo que es el primer inicio de sesión ese base es bastante lerdo porque se estarían bajando lo que son unos complementos para lo que es el juego porque en la apk no está completamente todo hay que bajar creo que alrededor de 600 megas les recomiendo que tengan una conexión de internet banda ancha y que no tenga como quien dice límites descargas aquí le dan al botón naranja aunque no entiendo mucho eso en chino pero siempre el botón naranja es el que indica que ahí es donde se debe dar clic por eso está iluminado luego aquí hay que esperar esta de otro pantallazo que sale y como les dije ahí está lo que había que descargar un complemento de 669 megas ahí ya se ha descargado ya está finalizando en mi caso bastante rápido porque la conexión de internet de banda ancha pero ustedes tienen un internet demasiado lerdo o algo así lo mejor es que vayan a buscar una conexión bastante buena para que descarguen lo que son los 600 megas ahí ya está casi finalizando y esto hay que esperar este otro pantallazo en el cual está cargando lo que son los complementos y ahora dice que hay que instalar los complementos que se han descargado de 669 megas le dan a instalar esperan otro instante a que transcurra la instalación una vez instalado le dan listo o en abrir cualquiera de las dos opciones yo lo voy a dar aquí en lo que es abrir y como ven ahí ya está como quien dice cargando lo que es el fuego hay que esperar a lo que es este primer pantallazo como ven ahí hay que darle a la opción verde la cual sería el WeChat porque la opción azul sería otro sistema de inicio de sesión parecido a este pero es diferente es más complicado registrarse ahí porque está como quien dice más en chino aquí le dan en confirmar inicio de sesión esperan nuevamente lo que es el segundo pantallazo del juego creo que otra vez hay que darle al botón verde acá a lo que es el WeChat le dan ahí esperan a que cargue nuevamente otra pantalla aquí le dan en el botón naranja nuevamente eso serían creo que los términos y condiciones aunque todo está en chino pero casi siempre eso es lo que sale primero aquí le dan otra vez al botón naranja esperan a que cargue otra pantalla más de lo que es el juego aquí de Play No luego a este otro también le dan al botón naranja otra vez al botón naranja aquí creo que aquí lo que va a salir es que hay que como que dice personalizar el personaje que van a usar ahí ponerle el color que ustedes quieren cambiar el color de piel el tipo de vestimenta que anda lo que es también el pelo bueno ahí voy a ponerle este así se parece más a este otro ahora esperemos a ver cuál de los como no me quedo con este tipo de pelo y el color de piel vamos a ver cuál le pongo sería con este de acá lo dejamos así luego lo voy aquí otra vez a esta opción para elegir el tipo de color de pelo esto únicamente lo saca la primera vez porque hay que configurar el personaje una vez listo le dan al botón amarillo y esperan a que cargue lo que es el juego aquí pasará como quien dice un pequeño tutorial creo igual que en el Free Fire la primera vez que ustedes lo descargan como ya aquí dice el tipo de gráficos que saldrán en mi caso saldrán los como quien dice los de un poco más baja calidad porque el teléfono no es de alta gama le damos aquí cerramos estos son como anuncios le damos a la X a cada rato aquí sería que puedo reclamar esas monedas ahí para lo que es el fuego aquí hay que para cerrar esto le damos a la X igual en que todo esto está en chino pero por lo general las X son para cerrar lo que son las eh anuncios aquí como vengo los gráficos son bastante buenos eh se ve que tiene buena calidad lo que es este juego se parece mucho a lo que es el de PC vamos a seleccionar a ver que es para que es esto en que todo esto está en chino vamos a ver esto sería como una especie de tutorial para ver como funciona lo que es el juego el sitio donde se puede esconder y cosas de esas y es lo típico que tiene en todo lo que son estos juegos el Free Fire, el Play No, un Battle of Browl, de PC y todos esos como ven salen todas las opciones que hay ahí, los tipos de armas, municiones para iniciarlo como dirán me voy a quedar en ese botón amarillo aquí está cargando ya lo que es como un tipo de instructivo para ya lo que es ir al campo de entrenamiento lo que si no sé es como elegir la opción para pelear directamente sin tener que usar escuadra ahí creo que se va a armar lo que es un equipo de escuadra como ven aquí se agruparon cuatro personas como ven esto es el campo de entrenamiento me lo brincaría ahora si iría a lo que es ya lo que es saltar aquí en lo que es el avión es bastante similar a lo que es los que juegan Free Fire ya tienen otra opción para jugar otro bastante buen juego que sería este Play No Battle of Grounds este sería ya directamente el oficial pero en lo general a mí me gusta más lo que es el Free Fire tiene los gráficos con lo que dice más amigables con lo que es el teléfono porque este tiene un gráfico muy pesado pero es bastante bueno también vamos a ver como se juega un poco porque no lo jugaré completamente esta partida porque si no el video sería demasiado largo pero vamos a ver como se sería aquí como es el funcionamiento si se parece a Free Fire o no veo que los mandos son parecidos lo que vemos es muy similar a lo que es Free Fire es muy similar a lo que es Free Fire son un poco más mejorados eso sí, vamos a ver qué hay acá en esta casa, vamos a ver esto serían armas, vamos a recoger municiones lo que veo es que agarra las cosas solo como quien dice sin siquiera darle las órdenes, recoge cosas del suelo sin siquiera ordenarle que recoja las municiones ni las armas vamos a ver si eso es un fallo o qué fue, o si es que por sí solo recoge las cosas, si ustedes saben algo déjenmelo ahí en lo que es la caja de comentarios si ya lo han fugado o algo así, vamos a ver, municiones para lo que es esta arma es un poco diferente lo que son las opciones aquí pero es bastante similar mire con el dispara solo a la arma y con solo tocar acá lo que sí hay que como quien dice arreglar un poco, mover lo que son los mandos ubicar lo que son los disparadores en sitios donde como quien dice cuando uno mueve lo que es el juego no le vaya a estorbar para desplazarse y a la misma vez se accione el arma porque si el arma se acciona rápido los encuentran ustedes los enemigos, vamos a ver acá, qué es lo que hay acá de granadas chaleco pero lo que sí veo es que junta las cosas solo sin siquiera darle las órdenes vamos a ver por aquí creo que hay alguien, allá está, está disparando aquí veo también que las sangran rocas, la ponen verde, debe ser porque en china lo que son los videojuegos les como quien dice censuran lo que es la sangre, la ponen en color verde vamos a ver acá, esto de aquí serían unas gafas, no sé para qué sirven, vamos acá bastante difícil utilizar lo que es el personaje aquí porque lo que son los menús y las cosas que salen ahí están en chino y no se sabe qué es lo que está saliendo ahí, pero vamos a ver si podemos dispararle a este es bastante difícil lo que es poner la mirilla en el punto donde hay que disparar no es igual que en el free fire, creo que hay un poco de lado acá también, por eso es que pasa esto aquí también es primera vez que estoy jugando, hay que entender eso no es igual como cuando uno ya tiene rato de estar jugando el juego, ya domina bastante bien lo que son los mandos pero vamos a ver aquí si hay más alguien por este lado veo también que aquí hay 81, más de 81 participantes, cuando inicié creo que habían como 90 y algo aún más que en lo que es free fire por eso es que este juego es la versión ya como quien dice móvil de lo que es el play no, un battle on ground de pc, es la misma compañía que lo creó la versión oficial esperemos que pronto salga para lo que es ya latinoamérica ya directamente que se puede descargar de lo que es play store y venga en español porque jugar esto así en chino es bastante complicado esto sería para darle más potencia como para cargarlo, eso era un repull, algo así o repull no sé y este de acá sería una energizante también pero no ha cargado nada lo que es la barra, no entiendo como es que funciona eso ahí, no sé como está en chino vamos a ver si es alguien por acá porque ahí me indica creo que estos iconos son los personajes que están acá, los compañeros y ahí hay uno vamos a ver a quien está disparando porque veo que está buscando a alguien así de aquí me dispararon ya este de acá sería voy a ubicarlo en lo que es la mirilla para ver si lo puedo matar de una vez que complicado que es aquí, ya le estoy matando este juego veo que una vez uno los ubica y comienza a disparar la mirilla se va moviendo sola ni siquiera hay que estar dándole las órdenes eso es algo a su favor de este juego muy diferente a lo que es free fire que ahí si hay que estar uno mismo estarlo ubicando y disparando la misma vez aquí veo que no, vamos a ubicarlo otra vez listo ahí está ya, ya me, como quien dice cargado a voz vamos a ver si, a ver que tenía este personaje acá, vamos a ver que recogemos aquí hay otro que está revolcando allá, voy a ver si le puedo disparar acá cargue a 3 como quien dice pero no sé por qué indica que 2, debe ser que el compañero de la par fue el que le dio las tocadas final vamos a recargarlo aquí veo que se recarga un poco más la potencia pero no se lleno de viaje creo que puedo conseguir unos botiquines aunque la verdad no sé por qué esta partida no la voy a terminar de bugar ya que como les dije era solo para probar lo que es el juego para que el video no salga tan largo porque si no sería bastante aburrido vamos a ver acá que es lo que tenía recuerden el link de descarga de este video lo estaré dejando aquí abajo en la descripción por si lo necesitan y si querían preguntar algo también abajo en los comentarios ahí pueden dejar su comentario vamos a ver si sale más alguien por acá vamos a ver allá va lo que es el avión es similar a lo que es el juego de PC y lo que es Free Fire también funciona de la misma forma se les recomiendo bastante que se descargue en este juego bastante bueno tal vez más adelante estaré haciendo lo que es más gameplay sobre lo que es este videojuego para que lo conozcan un poco mejor y también para acostumbrarme un poco a lo que es los mandos de este otro porque son un poco diferentes la ubicación aparte que está muy chido no se entiende muy bien ojalá que salga pronto lo que es español bueno gente aquí ya dejo lo que es el juego y bueno gente como vieron eso era lo que era el videojuego de Play No Battleground de versión móvil fue creado por la misma compañía que creó el mismo de PC así que esta es la versión oficial recuerden que en lo que es la descripción del video les dejo el link del WeChat para que se registren y pueda funcionar bien lo que es el Play No Battleground y también les dejaré lo que es el link de descarga del juego oficial la APK del Play No Battleground para que ustedes lo bajen de ahí también si tienen alguna duda pregunta o algún fallo les sucede cuando están instalándolo recuerden dejármelo aquí en la caja de comentarios o también por redes sociales ahí pueden hacerme la pregunta más de forma privada y puede ser que les ayude a lo que es corregir algún error que estén realizando en la instalación del juego además también suscríbanse al canal eso me ayuda mucho a crecer en lo que es YouTube y a traerles más videos como este a ustedes y creo que más adelante también estaré haciendo lo que son gameplay sobre ese videojuego porque es bastante bueno y recuerden compartir el video si les ha gustado dale un buen like y creo que no siendo más ya sería hasta el próximo video ¡Gracias!